Música Yo te digo a ti, si te digo a Dios, yo te digo a ti, quiero en tus manos ahorita mujer mi camino y que me sientas feliz solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti, quiero apagar en tus labios y hacer cambiar más y escurrir el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti Música 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 El sueño lido de tu amor Y donde después me muere a mí Llenaré de ti Llenaré de ti Quiero en tus manos habilitar buscar mi camino Y que me sienta feliz solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma Y descubrir el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Gracias Gracias